Paranda Paranda ¿Cuándo fue eso pues? ¿Primero sale trastando por la bandera? ¿No lo viste así? No ¿Está en fondo así le va? Se lo mite y me agarra 1,10 Yo lo tengo, yo lo mite A ver Se lo mite y me agarra Se lo mite y me agarra Se lo mite y me escucha Ya Pelada ya No, no, no Se lo mite Ya, lo mire Ya, lo mire Ya, lo mire Ya, lo mire ¿Qué? 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 No se da cuenta, mira ¿Qué? No, no No, no Hay que ir La pelada Dejando a la pelada 1,25 con 12 No, no